El Ministerio Público arrestó a cinco integrantes de una banda armada dedicada a robar en residencias de Santiago, a los que ocupó seis revólveres, tres pitolas y un fusil. Los detenidos fueron identificados como Wilson Stalin Ureña, Wellington Núñez Hermo, José Luis Mercedes Cabrera, Daniel Perdomo Peralta y Jenerson Salzuela Cántara, quienes fueron arrestados por miembros del Ministerio Público y la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional. Contra los imputados arrestados con autorización judicial será solicitado un año de prisión preventiva tomando en consideración la gravedad de los hechos y que carecen de arraigos suficientes que aseguren su presencia en todas las etapas del proceso. El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, informó que al grupo le conocerán medidas de coerción en las próximas horas por estar involucrados en varios robos perpetrados en diferentes residencias entre el Navarrete, Licea del Medio y el Embrujo. Cabe resaltar que también fueron incautadas mandarrias, pasamontañas, pata de cabra, destornilladores, corta cristal y un vehículo tipo Jeep que utilizaban para la comisión de los hechos delictivos, así como un pasaporte y otros documentos. También esta banda se dedicaba a robar armas de fuego, objetos del hogar, prendas y piezas de vestir para luego comercializarlas.